La verdad que tuve un hogar no muy bueno, podría decir. Un hogar donde hubieron muchas dificultades, un padre alcohólico, una madre muy buena, ejemplar para mí. Creo que lo más difícil fue tener un hijo enfermo. Y ahí, bueno, una guerra interior tremenda, tremenda, tremenda. Yo decía, no existe, no existe la felicidad, no existe Dios. Comencé a hacerme muchas preguntas. Rápido me embaracé de Moisés. Entonces yo decía, no, dos hijos ya, ya era como que me iban a ahogar, ¿no? Y Moisés nació todo lo contrario, un niño increíble era Moisés. Tuve ese basal de víveres y tuve una tienda y ya comencé a trabajar con tiendas y con comestibles. Pero ya con la situación de Tonchi no me dejaba. Porque Tonchi se ponía mal y yo tenía que irme a internar con él al hospital. Yo creo que, digamos, Meli, ahí pues en el mismo, en la misma cancha de fútbol, ahí se conoció con Enrique, que es su amigo de mucho tiempo era. Y él lo invitó realmente a ir a algún lugar para que lo llevemos a Tonchi para que pueda recibir esa tienda. Cuando yo veo a la gente que llega con sus enfermos, siempre, siempre me recuerdo que yo vine por esa necesidad. Ese fue lo que Dios usó. Y creo que lo que Dios agarró fue muy certero para mí. Y imagínense, digamos, cada año esperábamos algo diferente, que él sane, que él pueda ser normal como todos los chicos que corren, que juegan. Aunque él nunca, digamos, permitimos estar, aislarlo, él estuvo siempre con nosotros. Yo decía, alguien tiene que ayudarme. Nadie me puede entender, eso estaba en mí. Nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Tiene que ser algo que solamente Dios tiene que ser. Y creo que esa situación fue la que me hizo aferrarme de Dios. En cambio, Meli, gracias a Dios, ambos buscábamos la sanidad de Tonchi, creo que era el punto clave, ¿no? Era él. Yo estaba, le decía, si yo estoy dispuesta a quedarme con un hijo enfermo, pero que no se lo lleve. Hasta que Dios me mostró de que, digamos, mi deseo no era lo correcto. ¿Por qué? Porque mi hijo sufría. Y creo que esa confrontación de Dios conmigo me hizo que yo me vaya soltando. Y comencé a orar de que Dios se lo lleve. Ya no quería verlo sufrir, ya las cosas estaban más difíciles, más difíciles. Entonces comencé a entregárselo, entregárselo. Hasta aquel día que Dios se lo llevó. Ahí yo recibí el servicio. Dios me entregó, me mostró la iglesia, qué quería, cómo yo iba a trabajar. Yo tengo, yo, todo lo que hago es un diseño de Dios. Dios puso la carga de orar por la iglesia. Como Dios me dio las instrucciones, que yo había, así como por Tonchi, había orado tanto tiempo esperando que Dios lo sane. Que entraba un nuevo tiempo de orar por la iglesia. Con ese mismo fervor me dijo el Señor. Porque yo sí que aprendí a orar por mi hijo. Tiempo hermoso, pero difícil. Para mí fue algo aferrarme a Dios. Yo lo he dado todo por Dios. Porque pude entender que Él fue todo para mí. Soy agradecida. Lo que yo, digamos, había ambicionado de joven, yo lo siento que sí lo tengo. Me siento feliz, feliz. Creo que todas las pruebas han sido una bendición. Siempre he sido una mujer determinada y dije, mis hijos van a ser diferentes. Y la verdad que, gracias a Dios, pues, lo he conseguido por su misericordia. Mis hijos son diferentes, son profesionales. Yo creo que la plenitud es Dios en nosotros, ¿no? Él en nosotros, todo está en Él. La activación profética es uno de los diseños de Dios siempre. Para traer cambio y transformación en la vida del hombre. No creamos que ya todo está dicho. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Activación profética, tiempo de cambio, tiempo de plenitud para tu vida. ¡Gracias!